Hola, hoy voy a hablar sobre las pocas camisetas que me quedan o polos que yo uso de bandas de rock o películas y esta es la primera de uno de mis actores favoritos que es Bill Murray conocidas por salir en casi todas las películas de Wes Anderson menos en la primera, la de Woody Rocket y yo prefiero usar mil veces polos de estos a usar polos de marca, en serio la segunda camiseta si es de una de mis bandas favoritas, misfits ahí está la carita, el logo es de la marca Abasement que la compré en Saga a 9 soles, 9.90 creo la vi, pucha y ni loco, un polo oficial de misfits el anterior polo de Bill Murray la compré en Cachina Fashion que está en Grau cuando Cachina Fashion todavía era bien chévere y pues se conservaba polos de 9 soles y no es un mercado hipster que es el de ahora por ejemplo este polo de Bruce Lee lo compré 5 soles y ahora vas y cada polo no te baja de 50 lucas si es un diseño muy bonito y este si, cuando lo vi en la sección de 5 soles porque hay sección 5 soles, 10 soles y los que están colgados en paredes son las de 15, 20, 30 la tercera y cuarta camiseta es esta de ACDC la verdad no soy fan de ACDC de por si me parece una de las peores bandas del mundo no, me dirá, sobrevalorada sí pero como dije, prefiero usar mil veces un polo de una banda a uno de una marca la siguiente sí es de de una de mis películas favoritas fue cuando era chivolo no chivolo joven de Superbad ahí se ve a Michael Cera y Jonah Hill esos personajes cuando tienen ese intro de la película todo funky y la verdad esto también lo compré en Cachina Fashion esta sí me costó 10 lucas creo y es muy bonita y todavía ya no las uso mucho pero ahí las guardo no sé las tengo ahí y perdí muchas camisetas también con la inundación de de la habitación donde guardaba mis cosas que todas se honguearon y se rompieron la siguiente sí es de guarda guay finzar de la historieta o donde vivieron los monstruos de la traducción tal vez recordemos mucho la adaptación de la película por el genial Spike Jonze este es un de la marca John Fuss también lo compré en Cachina Fashion creo que para 10 soles también pero ahora sí ya hace tiempo que no voy ahí la última vez que fui ahí me encontré al de No Te Piques TV Roberto Ortigas ahí no sé si quería pedirle un saludo pero no no quería incomodarlo la verdad el siguiente polo es de de Muse del concierto de Muse que hizo acá en Lima yo quería un polo de Kaiser Chief pero estaba bien caro en la tienda oficial en la en el estante que pusieron y al final compré este que me costó 20 soles pero como dije no soy fan de Muse pero un recuerdo del concierto la siguiente si es de del último la última vez que vino Diospring acá con Bad Religion el de Bad Religion no sé dónde está creo que lo perdí o lo dejé en la casa de mi papá o de mi mamá y este si es Diospring no lo uso mucho porque es una talla M y yo soy L pero ahí está con la clásica algún día bajaré el peso la siguiente camiseta si también es de un concierto esta sí fue oficial vendían a 30 soles los polos oficiales en el la segunda vez que vino no FX pero la primera que tocó ya que la primera no lo cancelaron vino tres veces de las cuales tocó dos creo y escogí este había muy bonitos diseños ahí se ve la fecha el 26 de febrero de creo que es del 2010 o 11 creo la siguiente es del Master of Puppets de Metallica ya hice un video sobre ese así que pero está ahí todo bonito también este el del Kelemall de Metallica el primero fue de Ripley y este de Saga también hice un video y el siguiente sí es de London Colling también hice un video sobre ese sobre The Clash que es una de mis bandas favoritas y la siguiente camiseta es de Radiohead una banda que escuchaba mucho cuando era joven pero que le perdí el gusto es de este el primer disco el Pablo Honey esta camiseta sí la compré afuera de Metro de la Hacienda hay una señora que viene a las 5 de la tarde y vende camisetas muy bonitas a 25 soles la siguiente es una de mis de mis polos favoritos de la película al diablo con las noticias de Will Ferrell yo tenía un polo de Will Ferrell con John C. Reilly de la película Hermanastros que nunca lo usé la dejé en el almacén o en el cuarto donde guardaba todo y cuando la ya está ya hecha hecha la mierda y bueno este polo sí lo tengo como 8 años y le tengo mucho cariño y hasta que se hace agujeros pero igual hasta donde dé la siguiente sí es de Jurassic Park por esta sí pagué capricho creo que pagué 30 soles cuando como dije en la Cachina Fashion todavía no se estaba muy apitucando prácticamente porque ahora vas y ves mucha mucha gente así pituca que compra eso o incluso creo que compran y lo revenden en en ferias vintage que hacen en Barranco y ahora esta sí me gustó mucho ya esta como el cuarto yo sé de parque que tenía esta sí la compré en el concierto de la segunda vez que vinieron la drums para presentar en la enciclopedia y en el parque la exposición y simple me gustó mucho la verdad es una de mis bandas favoritas que al último está sonando demasiado con en tiktok con la canción money sería una muy buena banda de the rams la siguiente sí este polo debe tener 15 años es de la portada del songgirls de the rolling stones es de la marca lois esa la comí en saga este polo pagué 35 soles pero hace hace 2 15 años 35 soles como ahora 70 soles le tengo mucho cariño lo sé mucho incluso creo que es cuando era talla small antes así lo tengo ahí guardado y la siguiente camiseta sí es muy bonita también del concierto de stone temple pilots cuando cuando vino la primera vez con scott wayland la segunda ya fue una estafa eso cuando se te muere el cantante se te muere la banda no puedes cambiar de cantante y lo compré fuera del del concierto tenía una cosa bien ahí hay un detalle atrás en la espalda y muy bonito muy bonito polo la siguiente sí es de una de mis películas favoritas de recharle in later days and confused y es el personaje ese que es de la pandilla de matthew mcgonaghew y esta también la compré en kachina fashion pagué creo 10 soles está totalmente nueva ahí tiene toda la la frase slater de la película de isa confío muy bonita en serio esta sí es la última camiseta que compré de rock la vi en replay está 29 90 creo entonces rebel 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 del grandísimo david bowie y todavía aún no lo he usado la siguiente camiseta si es de una película llamada 30 minutos o es gratis creo con jesse eisenberg y y así sansari está también se me fue el nombre de los otros dos tipos que secuestran al repartidor de pizza y lo obligan a robar un banco muy buena la película esto también es de iron maiden ya tiene un video en el canal y si si pueden chequenlo en serio el nombre of the beast de iron maiden y si me gusta mucho pero deben dejar de hacer esa serigrafía en plastisol hace que te sude mucho el cuerpo y la siguiente camiseta es de arctic monkeys creo si de la primera vez que diarctic monkeys esto es creo que el del del disco basement hotel no se la verdad yo lo dejé de me quedé en los primeros discos de ahí como casi todas las bandas a mi me aburren después del tercer disco o sea no se si nirvana me hubiera sido gustando o se después si hubiese sacó un cuarto disco pero es mi banda favorita y es un diseño simple ya que lo compré saliendo del concierto y este si es una joya para mi también la compré de cachina fashion es de mi no es mi banda favorita pero su primer disco es buenazo el Violent Femmes que es una banda de culto esta banda por primera vez la oí hablar sobre esta banda cuando salieron en Sabrina la bruja adolescente y tocaron please don't go girl tiene éxitos este primer disco este no sé de qué disco será como dije le perdí rastro a la banda del buen Gordon gano y la siguiente camiseta no sé si es de la marca de de Jerry Only de su ropa de de pelea de que hace este de lucha libre pero es el mismo logo de de Misfits si alguien sabe de dónde es la verdad sería chévere que lo digan porque en Google solo encuentro esa foto y nada más y la última es de The Smith una de mis bandas favoritas del disco The Queen Is Dead y eso es todo hay las que están acá tal vez dejé varias en casa de mi papá o de mi mamá y bueno como dije yo prefiero usar polos de bandas o películas y no usar un polo de una marca ya no sé Quicksilver así todo grandota la verdad es que no le encuentro el chiste a eso a menos que la marca te pague para usarlo tal vez haga otro video sobre camisetas y eso es todo chau